Buenas noches. Buenas noches. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Me gustaría agradecer especialmente el éxito que hemos vivido y todo lo que hemos disfrutado en esta primera semana de Bienal. Nada de esto hubiese sido posible sin vuestra presencia, gracias a ustedes, a nuestro público. Todos, desde luego, que hemos sentido el arrope y vuestro cariño, así que, de nuevo, os lo agradezco de corazón. El programa de hoy consiste en una conferencia seguida de un recital a cargo de dos de los hijos de Canela de San Roque. José, cantador de élite y de pureza, con grandes facultades y conocimientos de nuestros cantes. Y Fernando, el pequeño de los hijos, con mucho gusto y personalidad y con esa voz que acaricia y que no deja indiferente a nadie. Ambos acompañados por el guitarrista Paco León, alumno aventajado de la escuela de Cepero y de gran maestría con una técnica muy refinada. En cuanto a la conferencia, quisiera presentarles a nuestro ponente, Carlos Martín Ballester. Carlos nació en Madrid en 1974. Es escritor, coleccionista y gran aficionado flamenco. Fundador del Círculo Flamenco de Madrid, del que actualmente es presidente, y con el que se produjo dos discos que fueron nominados a los Grammys latinos. A tesora, una gran colección de patrimonio sonoro de finales del siglo XIX hasta 1960. Unos cantes que están registrados en cilindros de fonógrafos y discos de gramófomo. Para conseguir estos discos de pizarra, además de fotografías, carteles y manuscritos, han recorrido toda España visitando peñas flamencas y logrando encontrar verdaderas joyas que, de no ser por su trabajo de recuperación de este patrimonio, habrían acabado por perderse. Además, ha digitalizado parte de esos fondos, rescatando y divulgando la obra de genios como don Antonio Chacón, Manuel Torres y Aurora Pagón. Es director del Foro Flamenco José Ángel Galán del Real Casino de Madrid y del ciclo de Fundación Unicaja Hondos Caminos del Flamenco. Entre otras distinciones, ha recibido el trofeo Pencho Cross a la discografía por el Festival Internacional del Cante de las Minas y el galardón Fundación Flamenco On Fire. Sin más, les dejo con Carlos Martín con la conferencia El Canela de mis Recuerdos. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. Estoy encantadísimo de estar aquí, en esta bendita tierra de San Roque, que tan extraordinarios recuerdos me traen. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento de San Roque, en particular su delegada de Cultura, Ana Ruiz, y a todo el equipo que hace posible la celebración de esta maravillosa Viena, con Alejandro a la cabeza y todo su equipo. La verdad es que, se lo venía comentando a Ana hace un rato, es una maravilla que una localidad como San Roque, tan flamenca, pueda llevar a cabo un festival de esta magnitud y, sobre todo, que se sigue manteniendo en el tiempo, y, además, llevando por bandera la figura de Canela, de nuestro querido Alejandro Segovia. Bueno, yo voy a hacer un recorrido muy breve, por algunos, como lo he titulado, el Canela de mis recuerdos, haciendo un guiño al LP que hizo Mairena de despedida, porque, bueno, tuve la fortuna de tener una relación estrecha con él, de tener amistad y... Y la verdad es que, por lo menos en los últimos años, como digo, las vivencias fueron muchas e intensas, ¿no? Se me viene a la memoria también, que quiero recordar desde aquí, con mucho cariño, a Pepe Vargas, que está por aquí, nuestro querido Pepe Vargas y José Luis Lara, que tanto hicieron también por Alejandro, ¿no? Bueno, irán pasando algunas imágenes, si el técnico es tan amable de ir pasándolas, porque voy a ir haciendo, digamos, un recorrido, como digo, somero, un poco por algunas de las características que a mí me parece que Alejandro atesoraba, ¿no?, y haciendo algunas breves reflexiones. Esta mano que tienen aquí, una mano que reconocerán muchos de ustedes, era un poco la que señalaba la dirección donde tenía que ir el cante, ¿no? Esa fotografía se hizo en Madrid en el año 2013, que fue la primera vez que vino Canela, la programación que hacemos nosotros en el Círculo, ¿no?, que luego comentaré. Digamos que Canela representaba muy bien esa dualidad de los mejores artistas flamencos, que por un lado hacen honores a la tradición flamenca, en su caso desde Perico Montoya, pasando por su admiradísimo Mairena, Perrate, Manolito de María, Tomás, Pastora, en fin. La lista es larga porque era un grandísimo aficionado, ¿no? Pero por otro, como digo, en ese juego de espejos, tenía ese afán innato de imprimirle personalidad a los cantes, ¿no? Eso es algo que es lo que todos los cantadores buscan cuando muchas veces no se dan cuenta que esa virtud se tiene o no se tiene, no se construye tanto. Se puede construir, digamos, el fondo sonoro que uno tiene en la memoria y otras muchas virtudes, ¿no? Incluso ciertas capacidades musicales, como pueden ser la rítmica, etcétera, etcétera, hasta cierto punto. Pero ese sello propio, esa sal que a uno le cae en el reparto, ¿no?, a la hora de nacer, eso se tiene o no se tiene. Y él lo tenía, por supuesto. La siguiente foto, precisamente, ya es de ese mismo concierto. El foco ya está más cerrado. Hay algo que a mí me… yo insisto muchas veces, ¿no?, cuando hablamos en Petit Comité, de algo que el aficionado, el buen aficionado valora enormemente y es cuando se produce una simbiosis perfecta entre la persona y el artista. Es decir, hoy en día encontramos muchos flamencos, muchos cantadores, sobre todo, por lo menos los que tenemos la suerte de estar en este mundo, de que encontramos una especie de brecha en el sentido de que el artista que está encima del escenario parece que nada tiene que ver con la persona que está abajo. Cuando, precisamente, los más grandes artistas son los que tienen una personalidad tan arrolladora que no hacen ningún ejercicio de interpretación cuando suben al escenario. Son verdad absoluta allá donde van, ¿no? Y esa era otra de las virtudes que tenía Alejandro. Él era absolutamente reconocible, era coherente en sus formas personales y artísticas, ¿no? Y lo era abajo del escenario, en la reunión o en los mejores teatros allá donde fuera, porque además tenía un altísimo sentido de la responsabilidad, ¿no? Aquí, si puede pasar a la imagen anterior, por ejemplo, esta imagen, esta fotografía de Rufo, se llevó a cabo aquí en una reunión que tuvimos en Algeciras, precisamente, después de un concierto de sus hijos en Teatro Florida, que acabamos luego cenando y en una reunión y fue una noche memorable, ¿no? Luego ya la siguiente imagen que ahí teníamos apuntada, esto fue de una reunión flamenca también que hicimos, antes de que existiera lo del círculo, bueno, hemos, digamos, andurreado, como se suele decir, por muchas peñas y, bueno, en definitiva, aprendiendo también la gestión, ¿no? La gestión a nivel de producción desde la base más absoluta, ¿no? Y este fue un concierto memorable del año 2012, creo recordar, que además va asociado a un audio que en un segundito van a poder escuchar, pero para contextualizar un poco, para que se hagan idea de ese sentido de la responsabilidad y de la coherencia, Canela cantó esa noche extraordinariamente con la guitarra de Antonio Carrión y cantó por Soleá. Pero cuando estaba terminando, él sentía dentro una llamada, digamos, interior que le decía que tenía que cantar de nuevo por Soleá. Y así cantó la segunda vez por Soleá. Así que si lo podemos escuchar. ¡Gracias! ¡Vale! 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 Que Dios a ti te perdone ¡Vale! Que Dios a ti te perdone ¡Vale! 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 Talmente la hora a plover, voy a vaci bañar. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Toma. Toma. ¡Ale! ¡Ale! Toma. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! Jesús mío, le envío el palo, que perdoné. ¡Olé! 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 Bueno, a ver si podemos seguir. La verdad es que es estremecedor el comprobar de qué manera tan natural podía combinar esa gitanería cantando con esa musicalidad, ese rajo, ese desgarro, ese salvajismo musicalmente hablando. Es que eso es lo difícil, ¿no? Sonar gitano y sonar tan musical, ¿no? Porque hay veces que esos dos conceptos parece que viven enfrentados, ¿no? Canela, como algunos grandes escogidos, tenía esa rara virtud, ¿no? Otro de los momentos emotivos y que, además, me gustaría compartir con ustedes porque también abre un poco la dimensión de su figura, ¿no? Es decir, yo recuerdo una de los viajes infinitos, como ha comentado Ana antes, que ha hecho por toda España y parte del extranjero, como se decía antes, buscando discos de pizarra que, en definitiva, es nuestro patrimonio sonoro, ¿no? Como aquel que busca otras obras, otros materiales, nuestro patrimonio sonoro flamenco está depositado en parte en esos soportes, ¿no? Y yo he ido protegiéndolos, conservándolos y salvaguardándolos, ¿no? Durante más de treinta años. Pues, como decía, en uno de esos viajes, acabé aquí en Algeciras y, como siempre, o como muchas veces, me llamaba Alejandro y estábamos comiendo, creo que con José, estábamos comiendo ese día. Y, total, la comida se alargó y llegaba ya a las seis de la tarde y yo digo, bueno, os quedáis aquí que yo me tengo que ir. Y dice, ¿cómo que te vas? ¿Y dónde vas? Y digo, no, que he quedado con un amigo. Y dice, ¿con qué no has quedado? Y digo, pues he quedado con Flores, el gaditano, que tengo que ir a hablar con él, a preguntarle unas cosas y a hablar, en fin, de aquella época que él la vivió en directo, ¿no? En la época esta de los años cuarenta, ¿no? Y cincuenta, ¿no? Ya sabéis, con los gaditanos, en fin. Y, entonces, dijo, pues yo me voy a ir para allá contigo y así lo saludo y tal. Y a mí me sorprendió, la verdad, porque, bueno, por otras cuestiones que no me vienen al caso, ¿no? Y, total, que nos fuimos para allá los tres, a Casa de Flores y os puedo asegurar, les puedo asegurar que echamos un rato, una tarde, inolvidable, hablando de cante, sin parar, como enfermos de cante los cuatro, hablando de detalle. Y Canela tenía una mirada, esa mirada vidriosa que se le ponía de emoción, de curiosidad y de alegría. Y estuvimos hablando, no exagero, a lo mejor de la malagueña del mellizo estuvimos hablando media hora, hablando de los detalles y tal. Y se fue de allí, cuando nos fuimos ya de vuelta, se volvió con una alegría de haber estado escuchando y haber descubierto detalles y haber compartido con Flores, que en principio era un cantador, digamos, alejado de una estética, digamos, como la que podía defender a Alejandro, pero que en lo más íntimo del cante, porque era un buen aficionado, estaban conectados también, ¿no? Eso habla también muy bien de Canela y de su afición. Bueno, yo creo que por ahí hay alguna foto más, un poquito más adelante. Por ejemplo, esta es una foto muy significativa, muy simbólica. Yo recuerdo otro acontecimiento, por compartir con ustedes cosas más íntimas, más cercanas, que tuvimos la suerte de vivir juntos. Una vez estábamos en Madrid con Antonio el Rubio hablando una tarde en la tienda de Alberto, que no ha podido venir, del Flamenco Vive, que ha sido siempre la tienda de referencia, como bien sabéis ustedes. Y, total, estaba hablando con Antonio y él hablaba de su recuerdo de infancia antes de irse a Madrid y demás. Y entonces, pues, yo le hablé de Canela y tal, y entonces Antonio me hablaba de Canela, pues como si fuera un chavalillo joven, ¿no? Esto hace 15 años, vamos, Canela ya tenía una edad. Y me decía, ese niño es que canta muy bien, ¿no? Y yo, sí, sí, canta muy bien, pero pues ya tiene niños que canta también muy bien. Y me decía Antonio que, pues eso, que los canelos habían sido una familia muy buena, que habían tratado muy bien a los artistas, que su abuelo había sido muy buen aficionado, en fin, una familia muy querida y muy admirada por la suya. Y yo le pregunté, y Antonio, ¿hace cuánto tiempo que no has visto Canela? Y dice, pues yo es que no la he visto, yo es que no he tenido la oportunidad de… Y yo me quedé de piedra. Y dije, pues eso cómo puede ser. Y me dijo, es que ya me vine para acá, para Madrid, y ya no pudo darse esa situación. Entonces, cogí el teléfono, llamé a Alejandro, le digo, mira, Alejandro, estoy con un amigo tuyo, que no habéis visto, pero te lo paso, y ya iba a arreglar ahí entre vosotros. Y, bueno, así surgieron las cosas, ¿no? Y entonces quedamos en juntarnos cuando hubiera ocasión, ¿no? Cierto es que Canela ya había venido desde el principio, nosotros fundamos el Círculo en 2013, y el primer cuatrimestre que hicimos, inauguramos con Meneses, luego hicimos Rancapino, Canela y Fernando de la Morena, ¿no? Digamos como cuatro declaraciones de intenciones geográficamente distintas a nivel flamenco, pero cuatro artistas muy de nosotros, ¿no? Y, claro, Canela había venido mucho. Y dio la casualidad que en 2015 José Canela, que hoy estará aquí, pues presentaba su disco en Madrid. Y entonces se dio la ocasión de que Alejandro pudiera venir, él estaba deseando venir a pesar de todas las circunstancias para acompañar a su hijo, y vino con Paqui allí a Madrid. Y fue cuando se produjo esta circunstancia feliz, ¿no? En el que hubo un encuentro muy emocionante, de conversación, de cante. Antonio cantó por fandango, con ese hilo de voz que le quedaba por entonces, y pegando gañafones al alma, ¿no? Y Alejandro, pues también cantó de una manera sobrenatural, ¿no? Y, bueno, la verdad es que yo me gustaría despedirme con una pinceladita de lo que sucedió esa noche, de lo que sucedió, una letrita por Seguirilla, de Alejandro, como complemento a esa soleada que hemos escuchado antes. Así que vamos a escucharlo con imagen, con todo mi respeto y con todo mi cariño hacia él, y ya posteriormente presento a sus niños, ¿no? A Fernando y a José. Muchas gracias. Aplausos Si algún día yo a ti te llamarán Y tú no vinieras La muerte amarga Compañerita 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 Está muy alta, decía. Qué fenómeno. Bueno, pues yo sé que él se volvió para la Algeciras con la satisfacción de haber cumplido ese deseo de que José presentara un disco ahí en Madrid y que fuera abriendo camino, ¿no? Bueno, decir que una de las mejores simientes que puede dejar un padre es dejar a buenas personas en este mundo y si además se junta, que son buenos artistas, como es el caso de Fernando y de José, pues qué más queremos, ¿no?, como padres, ¿no? Es una alegría, ¿no?, que poco a poco vayan mostrando lo que es el cante, el cante vivido de verdad en el ambiente más doméstico, ¿no?, y además añadido a la enorme afición que ha habido en esa casa, ¿no?, porque no es una familia centrada en unas formas cantadoras solo. No hay más que escuchar a Fernando, por ejemplo, a José y comprobar qué cantidad de variantes tiene su cante, ¿no? Decir que José es un cantador hecho, pero un cantador que sigue en evolución, tiene una trayectoria magnífica, está ya presente en las mejores programaciones y más que le queda. Y la verdad es que, como digo, es una satisfacción enorme verle cómo va progresando, ¿no?, cuando saque trabajo discográfico, será otro empujoncito, en fin, esto es una carrera muy larga, pero él tiene los mimbres y lo está demostrando. Y además tiene una capacidad de transmisión que eso está al alcance de poco. Y de Fernando, ¿qué voy a decir? Fernando tiene una sensibilidad fuera de lo común, ¿no? Tiene, aparte de la melodía que tiene Almíbar Puro, él tiene melancolía en la voz, ¿no?, que es lo que le pasaba también a su queridísimo Tomás Pavón, ¿no? Eso es también algo que se tiene o no se tiene, ¿no? El cante de Fernando te lleva a otros momentos, a otros sitios, ¿no? Es una dulzura, pero a la vez duele. Es muy difícil, equilibrio es muy difícil. Así que, poco más que decir que yo estoy felicísimo de estar aquí, de presentarles a ellos, por supuesto. A la guitarra estará un fenómeno, como es Paco León, que también lo conozco desde que era un chaval y que está teniendo una evolución magnífica en el acompañamiento. También es un estupendo concertista y sé que le va a dar una segura y justa respuesta a ambos. Y a Las Palmas estará Fernandito Canela, que cuando lo he visto casi no lo conocía, y Antonio Schuster. Así que, nada más por mi parte, me reitero agradecerles que hayan contado conmigo para estar aquí y muchísima salud. Muchas gracias. 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 ¡Ven acá, mujer, del mundo y convéncete a la razón! que no hay un hombre que sea fijo como el rey el hoy Ya han tocado el toque de silencio Ya nos mandaban a callar Ya han tocado el toque de silencio Ya nos mandaban a callar Pero llegando el toque primo mío de Diana que no estuvimos acá le va a cantar ya nos mandaban a callar el toque de silencio y las dos se acaban y las dos se acaban de dar Las dos se acaban de dar pendiente pendiente el toque de silencio el toque de silencio que tú me diste Se lo di yo a mi carcelen y las dos se acaban Amén. Amén. Y si no es verdad. Amén. Oitano que cantan bien. Si esto que yo digo. Amén. No era verdad. Amén. Que Dios me mande el castiguito grande. Amén. Ay, si me lo quiere. Amén. 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 Gracias. Bueno, señores, buenas noches a todos los respetables. De nuevo nos encontramos en la Bienal de mi padre, Canola de San Roque, en su pueblo natal, y ya vamos por la quinta. Gracias. Me he tomado la cosa de hablar yo, porque dentro del escenario soy el mayor de la saga ahora mismo, de los Canelas. Gracias. Y quiero dar las gracias de nuevo al Ayuntamiento, al Gabinete de Cultura General, al de fiestas y a todos los que componen el Ayuntamiento y hacen posible que de nuevo la Bienal de mi padre tenga otra vez nombre propio y que San Roque se vista de lujo para recibirla. Para mí es un honor estar hoy con mi hermano compartiendo escenario y con la presencia de este gran flamencólogo como es Carlos Martín Ballester y con la conferencia que ha dado. Y pues nosotros la vamos a ilustrar cantando, que ya hemos empezado por tonar, y esperemos que esta Bienal sirva para engrandecer más el flamenco. Y hoy pues vengo arropado por la guitarra, venimos arropados, mejor dicho, por la guitarra de Paco León, que es uno de los guitarristas jóvenes que más promete por sus cualidades, por su forma de tocar, flamenquísima, por su música y es uno de los herederos de la guitarra pura andaluza, de la Baja Andalucía y gran discípulo también del maestro Paco Cepero, si no hablo mal, ¿no, Paco? Va con él en la compañía muchísimo y para mí es un placer tener a Paco hoy con nosotros. Y cuento con mi sabrino Fernando y mi primo Antonio Schuster y vamos a hacer todo lo que podamos para que paséis una noche flamenca y daros las gracias de nuevo a todos porque la Bienal sigue en pie. Muchísimas gracias. Voy a cantar un poquito por tango. Estos tangos pues me voy a acordar un poquito de José de Camarón, que fue un fenómeno y gran amigo de mi padre y quiero dedicárselo a mi tía Juani, que es la única hermana de mi padre que nos queda y que está hoy aquí con nosotros presenciando el espectáculo. Va para ella y para toda mi familia por parte de mi tía Juani. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Y me gustan las mujeres Lo mismo te critican, te critican Si no te gustan y me ve Eso es Mujer tú porque no cambiamos De tu manera de ser De tu manera de ser Ay, goza, convém me sufrir Conllevarme y la contraria Y no me deja vivir Ya anda a verte de ahí mi vera Que no quiero nada contigo Que tiene arma de fiera ¡Olé! 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 Dicen que de ti murmuro Por mi salud yo te juro ¡Olé! 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 Y con nadie hablé No, 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 no No, 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 no De la capilla d'Europa De la capilla d'Europa Se divisó la bahía Más bonita y más garbosa Y más bonita y más garbosa De la bandalucía Perdóname para mí Algo pescado que diga Que estoy desesperadito De pasar tanto fatiga La, di, lorí, la, di, la, 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias. Yo quería decir, vamos, refrendar todo lo que ha dicho mi hermano y agradecer al ayuntamiento, a toda la corporación del ayuntamiento, porque la Bienal siga adelante, porque la verdad que es algo que el mundo del flamenco agradece, que la afición agradece y que los artistas también agradecemos. Lo que es darle valor al flamenco, engrandecer el flamenco y la figura de mi padre que siga recordándose y que es bueno para todos los flamencos y para que sigamos aportando algo a este mundo que necesita del apoyo tanto de la afición, de las instituciones y de los artistas que estemos aquí. Yo quiero agradecerlo y voy a empezar cantando un poquito por alegría y lo voy a dedicar a todos ustedes. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vale! 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 Callejón oscuro No encuentro salida ¡Vale! Esta amaneciendo Mi sueño termina ¡Vale! Porque tengo miedo A la luz Del día Las olas rompen la mano Y la espuma levanta Y las olas rompen la mano Y sobre la arena blanca Que yo me duermo Para soñar ¡Vale! 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 Y sueño de colores y una fuente clara Miles de parillos que van a beber de mis manos agua Mira que feliz me encuentro Oye mira tengo alegre el alma Me llama, me llama Me llama, me llama Y el sol cuando sale entra por mi ventana Esta no está en mi cama ¡Ole! ¡Ole! ¡Así toma Paco! ¡Toco bien de verdad! ¡Vamos ya ahí! ¡Ole! ¡Ole Paco! ¡Así toma Paco! ¡Ale! Tu cuerpo despide amor Ay Salina, queda la mano Tu cuerpo despide amor Ay eso lo veo en mi sueño Mi velero Ay tú y yo Conmigo y mi velero Me atrevería Y a cruzar los anchos mares Ay Tana Mía Que mira que yo te voy a enseñar Ay si viene conmigo Ay si viene conmigo a caigui Que mira que yo te voy a enseñar Ay puerta tierra y la muralla El puente y la cátedra Yo te olé y boca Ay de San Fernando Y un vino chingladero Pa' rociarlo Que maravilla Ay primita mía Ay que maravilla Que hasta a San Pedro le gusta Ay la caña y ya ¡Ale! 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 Y el tronco sintió el dolor Cuando le cortas la rama El tronco sintió el dolor Y la raíz brotaba en sangre Y se marchitaba la flor Nunca se van del pecio Las esperanzas Se encuentra siempre un sitio Donde guardarla Donde guardarla prima ¡Donde guardarla! Y nunca se van del pecio La esperanza ¡Ale! 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 Y pueblo de la tierra mía ¡Ale! ¡Ale! Muy bonitosos, pueblo de la tierra mía. Ay, Portebril, ya más que esos 200 y tal, Andalucía. Ay, lo que me despierta a mí, No es la tormenta ni el asiento. Ay, lo que me despierta a mí, Ay, el fuego de tus besos que no me dejan dormir. Yo tengo una barquilla con una vela, Que cuando sopla el viento no corre, vuela. No corre, vuela, niña, no corre, vuela. Yo tengo una barquilla con una vela. ¡Vamos! 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 Ya que estaba un poquito por Gran Anaína. ¡Vamos! 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 Sin tener razón ninguna Y tú me tratas malamente Sin tener razón Ninguna Y solo vivo Para quererte Y contar malo Afortuna Que no puedo Aborrecer te Olé 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 Quererte Te Y me mandaste Te Y me mandaste Te 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 Olé 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 Gracias. 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 Vamos a verlo. Gracias. 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 ¿Y qué pasó entre tú y yo? ¿Y qué pasó entre tú y yo? ¿Y qué pasó? Ay, si antes solo con mirarlo Ay, ay, ay p Veg, par a valle y el reloj Pure doubts Prayer P erechales Surd tape Fue mía de irbotismo Que yo la vi empeñadito por tu querer Por tu quererla en piñao Que yo la vi empeñadito por tu querer Y tú te vas y me abandona Ay, te te ikatilgué, un tíbe ¡Ale! 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 ¿Sería posible? Ah, bueno. Muchísimas gracias por lo que está formando Fernando. Después de este cante por soleado, de esa forma de cantar que tiene Fernando tan personal, esa forma de transmitir, esa forma de torear, como se llama, ¿no? Te recuerda a la escuela trianera de los básquetes, en fin, esos toreros tan grandes que había en Sevilla, en Triana, y esos grandes cantadores que ha dado Sevilla, ¿no? Y después la escuela de su padre, que ya lo está, que era el mío, ¿no? Bueno, pues yo después de este acontecimiento por soleado no me queda más remedio que cantar por seguir ella. Vamos allá. Vamos allá. Con las seis por medio. Para todos vosotros y para todas las personas que sé que se han desplazado para ver la Bienal, por lo menos hoy, sé que es más día, pero hoy se han desplazado varias personas, me han llegado al oído, y va para todo mi público del campo de libertad de San Roque y para la gente que se han desplazado. Muchísimas gracias. Para mi familia, claro está. ¡Vale! 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 Canta bien, eh! ¡Vale! Siempre por los六ones. ¡Vámonos! 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 Si... Te doy, Marpago ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Como cosita mía Te he mirado Ahí estoy yo Como cosita mía Te he mirado Navajón Pero el querer Te he mirado Pero el quererte Como yo te querí Y eso sí Acabó Pero quererte como yo no Viví que día ayer Eso sí Acabó Yo te he mirado Y yo te he mirado No te he mirado No te he mirado ¡Vale, Paco! ¡Vale, Paco! ¡Vale, Paco! ¡Vale, Paco! ¡Vale! 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 a los pies de escarcito, un niño chico llorando y le canta muy bajito, parece que va rezando, parece que va rezando. El cura de San Vicente, y el cura de San Vicente, le ha hecho un niño a mi madre. Dios se lo paga a ese cura, a ese cura Dios se lo pague, que tengo un hermano fraile, que tengo un hermano fraile. La leona en la cueva, rabia de celo, rabia de celo. La leona en la cueva, rabia de celo, rabia de celo. La leona en la cueva, rabia de celo, rabia de celo. Tiene el color moreno, ¡qué bonito! Tiene los ojos negros más bonitos Tiene delirio en talla y qué bonito Y qué bonito es el color moreno Loco de pasión que me tienes tú Y que te quiero yo Y qué bonito es el color moreno Ay, cuando por la noche Solito me quedo en mi habitación Ay, saco tu retrato Y luego lo pongo en mi corazón No, 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 no No, 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 no No me grites ni me hables No me griten ni me hables Que mi corazón se sienten Cobarde, 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 cobarde Ole, 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 ole ¡Vamos! 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 Para más y caudales Ya la han arrancado De aquel sufrimiento Las negras espinas Hoy rinden su canta Por todos los tablaos Que siguen su nombre Toda la esquina Nadie me pregunta Deja que me muera Los remordimientos me van a matar Mientras va a mí y canté De labios pa' afuera El corazón a dentro Me llora Me llora Me llora Me llora ¡Ale! 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 En ese tiempo descubrí que sin Dios no hay esperanza, que el camino de la vía es vivir con su palabra. Él te da la vía eterna, te limpia y él te salva. Él te da la vía eterna, ayer te limpia y él te salva. Si yo tuviera combustible, me compraría un aeroplano. Me pasea mi morena, todas las mañanas te lleno. Yo soy el riconero que tengo nacido. El viejo mexicano es delante de mí. Cuando paso por tu puerta, amarro y yo la venero como si fuera una especial. Esto fue un 12 de septiembre, eres de la frontera. Esto fue un 12 de septiembre, en su plaza de canela. Unos anillos gitanos, otros más negros en la arena. Sale gitanos de Paula, sale gitanos de Paula brindando con la montera. ¡Ale! 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 Gracias. 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 Gracias.